Y la canción que viene ahora se llama Niño del Futuro Niño del Futuro Respira hoy tu verde Envuélvete en tu sueño De cielo azul En desigualdad experimentas Lo esencial para los días Creces noche y día Queriendo detenerme Mirar el caos desde el juego Comprender el misterio Y hacerse parte de este plan Pueblo originario Hermano del pasado Tomo tu respeto Ancestral Aprendo de tu bondad Con los animales Poesía sabia Fuerza en la mirada Te respiro a lo lejos Y hoy me quedo preso En esta soledad En esta soledad Totalmente inventada Oh... Oh 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 ohUh Uh... 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 Miraré el caos desde el juego Comprenderé el misterio Y hacerse parte de este plan Niño del futuro, respira hoy tu verde Dar sentido a la vida Para poder encontrarse con aquel aprendizaje Que conecta con el alma Raíz que se muestra vida Por aquellos que hoy nos cuentan Las memorias de combates Que pelearon sin vergüenza El sentido está en las manos Mirando la consecuencia Conservando en lo profundo Reciclando las vivencias Resurge del infinito Por aquellos que hoy nos muestran Lo que hace el amaro Corrompiendo lo sagrado Libera ya tu mente Que atrapa veces el presente Entrégate a esta fuerza Que no limita el gesto Que está latente y no te miente En todo lo que pasa al diario Hay una muestra de belleza En todo lo que pasa al diario Hay una muestra de belleza No te miente Que atrapa veces el presente Te mantigras Como he pensado Y no me odpow Vaya tu mente que atrapa a veces el presente, entregate a esta fuerza que no limita el gesto. Está latente y no te miente en todo lo que pasa diario. Hay una muestra de belleza en todo lo que pasa diario. Hay una muestra de belleza. Hay una muestra de belleza en todo lo que pasa diario.